Este sábado 10 de agosto, Orwell Reddy tiene una visita complicada a la caldera del diablo frente a Guavirá. Pero quieres seguir sumando de a tres y lo disfrutarás en Radio Fijube 87.9 FM y también a través de la fanpage Análisis Técnico Bolivia con el relato de Sergio Inda y el comentario de Israel Torres a partir de las 14 horas. ¡Espéralo! ¡Gracias! ¡Gracias!